Ojo, 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 digo para que no se sientan robados, la neta eh, escuchen con atención para que no se sientan robados, a partir de ahorita ponganle una hora más a su pinche teléfono, o a su reloj eh, porque la neta a partir de ahorita ya es una hora más eh, digo, para que no al rato vayan diciendo, eh la neta otra, otra, no, 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 nuevo horario señores, vámonos a bailar toda la bala, échale, échale. Esta canción se llama, te vi, te vi, te vi, te vi por el parque pasar, ibas en los brazos de otro cabrón y tú ni me quisiste hablar, súbele. Para aquellas niñas que cuando andan con otro cabrón ya ni quieren ni hablar, ni un tío volar. Échale sabor, dale pareja, dale, dale, dale. Asá para el pinche Calimán Dice, oye mi cóndor, ahorita que termines nos vamos a la carne asada Como la que le invité a Ramón Rojo Y a la mamachanga Que me iluminaron Atentamente producciones y chapiche Calimán Échale Te pregunto a diario si es que algún día te podré Hasta el saludo para los C en el Boulevard Unos Zacatrán Pueblita Escuchen la letra, mira, mira la letra Cigarros, Maduro, Cigarros Alitas Nancy Y sus hijos Sarita Felipe Zepani Julián Niño Sin Amor Se llama tu recuerdo Androncito Espera que me estoy acordando de una vieja que tuve Ario Mendoza Sonido Asá para Raúl y Carlos Emilio En Nueva York Que vienen desde Miami La banda Diamante Que suene Mi cóndor Que suene quien El pinche Calimán Y que suenen los plebes Paso por ese parque donde te vi por primera Toda la raza Y busco en todas partes y aún no lo voy a ver El tarpón Spring Alex Pedraza Báilale Nico La caña que quizás ya nunca vuelva a ver Todos los sueños se manden Pueblita a la bella Que vienen a reportar Por fin se parte del DJ Chiqui Por que no lo voy a ver Ya solo recuerdo que vení Regreso al lugar donde te vi Ya están presentes los bajos en la colonia Y los mexican boys Te vi De Cosaute Hidalgo 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 Vaya pinche saludo para pinche Chale De parte de Carlita Colonia Doctores Te vi Te vi Te vi Por el cual que pasas Vámonos hasta San Joaquín Hidalgo De parte de Gilberto Rebeca Y Lucho Paso dos días y noches pensando en tu amor Vámonos Paso dos días y noches pensando en tu amor Dos ojos que me iluminaron hacia ti Súbele parejita Hoy Arnulfo Aguilar Mándame un saludito Para María De la luz De la chica solinera Con sonido cóndor Hasta la victonia siempre Mi vida es mi Escúchala Que llores Héctor Peña Hasta Ismiquil Panidalgo Un saludo con procesador Para el achayito Toda la banda de Ismiquil Panidalgo Que dice ahí Ah parapenta Que suene Mario Mendoza Y sonido Y sonido Magia Ya no va a llegar Con torrenes como en la cerveza Corona Tu calidad no tiene fronteras para David Iguaz Para Alexander de Sidalgo Que suene El chilaco Él no la mató para Mario de Chapalapa De parte de Paldano Paso por ese parque donde te vi por primera vez Y busco en todas partes Y busco en todas partes y aún no logro volverte a ver Esa chica tan extraña que quizás ya nunca vuelva a ver Solo su dulce mirada y su hermoso cuerpo de mujer Estoy desesperado Por volverte a ver Ya solo Recuerdo que la ¡Escúchala! Regreso al lugar donde te vi Ya solo ¡A esa para Tania María! ¡Para Jimmy! Regreso al lugar donde te vi ¡Todo la banda! Espero que algún día ¡A esa para Cintia! ¡Muñeco! ¡Para Canito, Rafael y Benjamín! ¡Te vi por el poder! Oye siempre con sonido ¡Moder! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Nunca regresas! ¡A esa para Minas y Gloria desde el Distrito Federal! ¡Bolonia, Potemoc! ¡Para José! ¡Tu amor! ¡San Josécito y Antuluca! Sin la esperanza de un día volverte a encontrar ¡Escúchala! Te vi, te vi por el parque pasar Y tú, y tú, y tú nunca regresarás Paso los días y noches pensando en tu amor Sin la esperanza de un día volverte a encontrar ¡Muñeco! Todos los barrios 13 San Pedro y Miguel Van Hidalgo Simplemente ¡Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú! ¡Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú! ¡Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú! ¡Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú!